Luego de varias semanas de permanecer hospitalizado, la noche de este lunes falleció a los 81 años el líder sandinista Tomás Borges, fundador del Frente Sandinista y uno de los más emblemáticos luchadores en contra de la dictadura somocista. Meses atrás, durante una entrevista con un canal local, Borges hablaba así del momento de su muerte. Y voy a morir con la frente levantada porque he cumplido con mi deber, porque he sido leal a mis principios, he sido leal a mis compañeros, he sido leal a mis amigos y he sido leal a la bandera roja y negra. No tengo otra bandera que no sea esa. Borges es considerado como un símbolo en la lucha sandinista por su valentía y fidelidad a sus ideales. Durante la dictadura somocista fue torturado y encarcelado por oponerse al régimen. Él estuvo muchos años preso, él fue también torturado en las cárceles y para nosotros también esa firmeza de no hablar, no vender a los compañeros, no decir a dónde estaban los comandos, no decir a dónde están las casas de seguridad porque eso es lo que pretendía la guardia. Esa firmeza es la que nos ha llenado a nosotros también a muchos militantes del frente a seguir, a continuar. Para nosotros es una persona, podríamos decir, como una reliquia dentro del frente sandinista. Pero para otra parte de los nicaragüenses, Tomás Borges también es recordado como la cabeza del Ministerio del Interior, una institución que durante el régimen sandinista en la década de los 80 se encargaba de reprimir a quienes se oponían al gobierno. Son los que marcaron el sello distintivo de esta revolución, la represión que se generó, las situaciones de populismo que se generaron, las determinaciones en cuanto a las confiscaciones y todas esas cosas tuvieron que ser tomadas por estos personajes. Y ellos tienen una responsabilidad histórica ante esto. Aficionado a la poesía y a la escritura, Borges también se desempeñó como diputado ante el Parlamento Centroamericano, diputado ante la Asamblea Nacional y embajador de Nicaragua en Perú. Amado por unos y repudiado por otros, Tomás Borges es una personalidad de gran importancia en la historia de Nicaragua. Le sobreviven seis hijos y deja como legado su amplia contribución al frente sandinista, al que perteneció por más de 50 años. Para CNN, Samantha Lugo, Managua.